Como rolan los cigarros, así es de apodo Bien llenitos de la verde, ya saben su modo Les hablo de un marihuana, conocido como el gordo 100% michoacano, allá me la rolo No importa que sean papeles, una bomba de oro Aquí seguimos quemando, mientras pueda ya haya modo Las estacas es mi rancho, pa' ser más exacto Esas calles enlodadas donde me la paso No me da pena decirlo, más bien todo lo contrario A mí me dicen el gordo, que habrán oído los sordos Navego distinto rumbo, ando en mi propio mundo Soy el chongo, el mentado, la di cuatro veinte Es hora de rolar otro para el ambiente Corre por mi garganta, el homopotente Unas lacras querían tumbarme, pero no soy malo Fue una equivocación, pero ya estoy a salvo No me pegaron las balas, nomás pasaron rozando Un saludo a los amigos en el cinco treinta Aquí seguimos prendiendo puro cuatro veinte Pásenme ya ese gallito, me gusta como se siente Y aquí seguimos quemando, en las nubes descansando Con el blonte en la mano, y con los ojos bien tumbados Música 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 Música